Como nunca antes, invertimos en el Beni. Como nunca antes, integramos al Beni. Construimos carreteras para darte fácil acceso al paraíso amazónico. Ahora más 500 kilómetros, otros 500 millones de dólares siguen subiendo la inversión en el departamento de Beni. De esta manera integrar el occidente con el oriente boliviano. ABC, resultado del proceso de cambio. Carreteras que integran bolivianos y bolivianas para vivir bien.